Hola y bienvenido a mi canal Curioso de la Historia. ¿España tuvo colonias en América? Yo creo que no. Bien te digo, esto no significa que todo se hiciera bien. Igual que hay que combatir la leyenda negra, también hay que combatir la leyenda rosa. Así que si te quedas conmigo unos minutos, te voy a explicar en este primer vídeo de unos cuantos que voy a hacer, cuáles son las razones por las que lo creo, y por supuesto podemos debatir en comentarios lo que necesites, ¿vale? Quédate conmigo. Lo primero para saber si España tuvo colonias o virreinatos es saber qué es una colonia y qué es un virreinato, ¿vale? Vamos a empezar por virreinato, y te voy a leer la definición tal y como la he encontrado. Virreinato se refiere al cargo o dignidad que ocupa un virrey o virreina, el cual es designado por un rey, a fin de que gobierne en su nombre una porción de los territorios que le pertenecen y de los cuales no se puede hacer responsable directamente debido a su extensión y lejanía. Y ahora vamos a pasar a lo que es una colonia, y te leo exactamente igual. Se conoce como colonia a un territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país, por lo general una potencia remota llamada a tales efectos metrópoli, importante esta palabra, el cual lo ha invadido o sometido a sus habitantes por la fuerza. Los territorios coloniales carecen de autonomía y autodeterminación, muy importante también esto, y por lo general su sistema legal como la religión les viene impuestos desde la metrópoli. Con estas dos definiciones ya podemos hacernos una pequeña idea o una pequeña diferenciación, sobre todo lo que hemos hablado de la autonomía. Mientras que en una colonia la colonia ni pincha ni corta, en un virreinato sí que hay cierta independencia para poder tomar decisiones y para poder crear una serie de estructuras e infraestructuras. De hecho, una de las cosas que más determinan la diferencia entre una colonia y un virreinato es su sistema administrativo. Sí, suena a coñazo, pero es una de las partes más importantes que tienes que conocer. Mientras que en las colonias todo dependía de la metrópoli, y a fin de cuentas prácticamente no había una estructura administrativa, sino que se hacía lo que decía en el caso de las colonias británicas Londres, o en el caso de Australia exactamente igual, la zona española, o la América española, o la España americana, como quieras llamarle, tenía una realidad administrativa totalmente diferente. Para empezar, tenía varias estructuras que son conocidas como virreinatos, capitanías generales o gobernaciones, audiencias, consulados y cabildos. Y todas estas estructuras son las que le dan entidad de reino o virreino a las zonas de la América española o de la España americana. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra colonia no se puede aplicar en la América de los Habsburgo, principalmente por lo que te comentaba, porque el estatuto jurídico de los reinos de Indias, que era como se llamaba en aquella época, es idéntico al de los demás reinos que tenían en aquella época la corona de los Habsburgo o la corona de España, Carlos I y Felipe II. Ya te he hablado de las estructuras administrativas. Y esas estructuras administrativas también tenían una serie de órganos de control. Uno de ellos eran los juicios de residencia. ¿Y qué son los juicios de residencia? Pues básicamente, valga la redundancia, un juicio al que se sometía la persona en cuestión, pongamos el caso de los virreyes, por el cual una vez finalizaba su periodo de ejercicio, en el caso del virrey, una vez que finalizaba su periodo virreinal, se le sometía a un juicio y se decía oye, pues has hecho esto bien, has hecho esto mal, la gente a la que se le había agraviado o se sentía agraviada de alguna manera podía llegar y decir oye, pues este virrey me quitó X territorios o este virrey no me permitió hacer esto otro. Y se llegaba a un entente y se decía oye, pues se propone esta situación, se valora y se juzga. Si el juicio salía positivo en favor del virrey, todo continuaba igual y él podía seguir ejerciendo su función administrativa o su función pública, por llamarlo de alguna manera, en otros territorios que no se le podía sancionar y en algunos casos incluso podía perder el favor del rey y por lo tanto dejar de ejercer como virrey, como gobernador o como cualquier otra institución. Te estoy hablando de hace 400 años y hace 400 años ya existían este tipo de sistemas y de juicios para realmente velar porque los funcionarios por llamarlo de alguna manera o las personas que estaban en nombre del rey cumplieran con su deber y lo hicieran de la manera más escrupulosa posible. A mí me gustaría que en muchos países de hoy en día existieran estas infraestructuras y estos sistemas de control. Otra cosa es que se cumplieran o no y hay casos en los que se ha demostrado que no, pero por lo menos la preocupación de la corona española es que sí se hiciera y que todo lo que se hiciera a subsúbditos se hiciera de la mejor manera posible. Y hablando precisamente de lo que quería hacer la corona, la mejor manera en la que podía controlar la corona lo que se hacía o no se hacía era a través de las leyes y ya te adelanto que en materia legislativa no había prácticamente ningún imperio a día de hoy que se pueda comparar con todo lo que legisló en favor de los indígenas el imperio español. Esto no significa que siempre se hiciera bien y no significa que todo se respetara al pie de la letra. Pero lo que sí que significa es que realmente había una preocupación por parte de la corona de que todos sus súbditos fueran indígenas, fueran nacionales de la península o de cualquier otro punto del imperio español tuvieran las mismas leyes. En el año 1635 Antonio León Pinello hizo una recopilación de todas las leyes relativas al derecho indiano todas las que se habían promulgado a lo largo de todos estos años desde 1492 prácticamente hasta 1635. Bueno, pues le salieron 7308 leyes que se habían realizado principalmente cédulas reales todas ellas o un porcentaje muy alto en favor de la protección de los indígenas de la zona del imperio que era América. 7308 leyes. Ahí se dice o se dice pronto. ¿Por qué había tantas leyes? Pues principalmente porque se trataba de legislar en base a la casuística que se iba generando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando había algún problema porque lógicamente lo que te comentaba anteriormente no todo era perfecto. Había muchos fallos había mucha gente que se trataba de aprovechar de las circunstancias y lógicamente la corona lo que trataba era de impedir que se volviera a producir. Y entonces se legislaba y se decía oye pues si se le ha robado esto a estos indígenas a partir de ahora que sepáis que está prohibido esto y cuando volvía a pasar otra cosa se volvía a hacer. Una cosa que mucha gente no sabe y que se suele achacar a lo malos que eran los españoles se habla mucho de la mita. Se habla mucho de que el imperio español obligaba a los indígenas a trabajar en condiciones salvajes por decirlo de alguna manera sobre todo en lo que viene siendo la extracción minera. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que Felipe II aprobó una real cédula para que los indígenas aparte de poder trabajar durante un tiempo limitado en la mita trabajaran un máximo de 7 horas al día. Y para el resto de trabajadores manuales que trabajaban de sol a sol como por ejemplo los peones del monasterio del Escorial se aprobó una jornada laboral de 8 horas 4 horas antes de las horas más altas de sol y 4 horas a posteriori. Esas iban distribuidas por parte de los ingenieros es decir los jefes de ingeniería eran los que decidían oye pues trabajas 3 y 5 o trabajas 4 y 4 pero por ley aquellos indígenas que trabajaban en las minas tenían un máximo de 7 horas al día y aquellos que trabajaban en la obra por poner un ejemplo tenían un máximo de 8 horas. Te vuelvo a repetir estamos hablando del año 1500 y 1600 y ya estamos hablando de legislaciones sindicales por decirlo de alguna manera. todas estas cosas en las colonias británicas no las encuentras por mucho que hayas buscado y te prometo que he tratado de ser lo más objetivo posible en este vídeo y las he intentado buscar y no se encuentran. Y si seguimos con comparaciones entre lo que es una colonia y lo que es un virreinato o una institución virreinal una de ellas también es cómo se articula la lengua cómo se habla a qué textos se le da un valor jurídico y a cuáles no. Normalmente en las colonias se adopta el idioma del colono se adopta el idioma del imperio de la metrópoli ¿por qué? Porque además no hay mezcla entre los indígenas y los colonos en el caso de las colonias británicas el idioma predominante era el inglés mientras que en los virreinatos españoles se hablaba la lengua española pero el resto de lenguas indígenas o por lo menos un porcentaje muy alto de ellas tenían cooficialidad y de hecho por ejemplo en el caso que hablábamos anteriormente de los misioneros españoles de aquellos jesuitas o aquellos monjes que llegaron de la península fueron los primeros en escribir la gramática de diferentes lenguas como por ejemplo el quechua ¿por qué? porque se trataba de evangelizar se trataba de atraer a la religión católica a aquellos indígenas pero hacerlo en su propio idioma porque era mucho más sencillo o por lo menos ellos consideraban que era mucho más sencillo hacerlo de esta manera ¿qué pasa con el tema precisamente de indígena criollo y español o peninsular? que tenían hasta sus propias leyes diferentes lo que hablábamos anteriormente de las leyes indianas y también los tribunales en muchas ocasiones actuaban de manera diferente por poner un ejemplo la tan temida y tan odiada tribunal de la santa inquisición no tenía potestad y no tenía jurisdicción en aquellos indígenas que no estaban adscritos a la sociedad o perdón al catolicismo de hecho hay casos en los que se articula y se escribe que varios criollos trataron de hacerse pasar por indígenas para que no les juzgara el tribunal de la santa inquisición este es otro dato que normalmente no se suele comentar pero es bastante interesante y bastante relevante ¿por qué? por lo que comentaba anteriormente porque como en algunos momentos sí que se habían pasado de rosca y el imperio español o la corona española se había dado cuenta estaba empezando a legislar de una manera que no permitía que por ningún resquicio se pudieran aprovechar de la población indígena que se cumpliera siempre lo que te decía antes no lo creo pero que el nivel de respeto y el nivel de seguridad que tenían los indígenas en aquella época dista mucho de lo que son las colonias de otras zonas y hablando de indígenas y aprovechando para comparar otra diferencia entre el sistema colonial británico y el sistema virreinal español vamos a hablar de cómo se respetó la idiosincrasia de los indígenas y un grandísimo grandísimo ejemplo es la estructura de la nobleza inca aquí tiene mucha más información Capitán Perú que te dejaré el enlace a su canal por si no lo conoces en comentarios o en algún otro sitio pero te voy a hablar precisamente de una persona que genera muchísima muchísima controversia y es José Gabriel Condocarquín también conocido como Tupac Amaru II ¿y por qué te hablo de él? pues por varios motivos pero el primero de ellos es porque aunque era criollo tanto por parte de madre como por parte de padre estaba adscrito a lo que se llamaba la nación indígena y como estaba adscrito a esta nación también tenía un cacicazgo propio es decir ellos seguían gestionando una parte importante de lo que era la población indígena de aquella zona Tupac Amaru II era una persona cultivada era una persona que tenía conocimientos y que además era tremendamente rica como te comentaba anteriormente él disponía de un cacicazgo al cual tenía un gran porcentaje de la población indígena de la zona bajo su autoridad ganaba bastante dinero tenía bastante información y aparte tenía bastante poder en la zona era criollo pero era criollo principalmente porque la nobleza inca de la que él descendía se había juntado con los españoles habían tenido hijos y se habían mezclado por lo tanto realmente sí que había una escala o sí que había un ascenso por parte de la élite criolla pero esa élite criolla a su vez venía de la élite inca no es que los indígenas no pudieran ascender en el escalafón social es que sólo ascendían aquellos que ya venían de una estirpe alta dentro de los indígenas pero es que a día de hoy pasa exactamente igual en casi cualquier sociedad yo no puedo ser rey a no ser que me case con una de las dos princesas o que me case con la princesa Leonor en el caso de España yo soy del pueblo llano yo no tengo esa posibilidad de acceder pero no porque sea blanco, calvo, alto, gordo, flaco o lo que sea no, simplemente porque no tengo ese nivel al que pertenece la clase élite pero no por mi color de piel o no por una cosa o no por otra porque como te digo en el caso de Tupac Amaru II él tenía cacicazgos él tenía control sobre tierras y de hecho realmente por lo que Tupac Amaru II trató de independizarse o trató de generar revueltas no fue porque él se sintiera más o menos indígena fue porque él en su momento solicitó el marquesado de Oropesa y se le negó y como él consideraba que era suyo por derecho real o por derecho de descendencia se enfadó se lió la manta a la cabeza y la lió parda pero no hasta ese momento hasta el momento en el que él solicitó el marquesado de Oropesa no había levantado la boca o no había abierto la boca en ningún momento y de hecho fueron otros indígenas los que le dieron captura y los que le llevaron ante el rey entonces desde mi punto de vista como te digo y con toda la información creo que hay una grandísima diferencia entre virreinatos y colonias inglesas seguramente se le sigan llamando colonias pero una cosa es eso y otra cosa es el síntoma peyorativo que tiene el mismo hay una grandísima cantidad de diferencias y si tú no crees que sea así o tienes información que rebata esto por supuesto siéntete libre de dejarla en comentarios al igual que dale un like si te ha gustado y compártelo porque como te digo este es el primero de una serie de vídeos que ya te adelanto que van a ser bastantes porque hay mucha lana que cortar en estos temas así que ya sabes si te ha gustado como te decía anteriormente dale like compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo curioso de la historia adiós